¡Suscríbete! Desde el 12 de octubre hasta el 17 de octubre, hay de todo para elegir. Estamos, como siempre, con Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario de la Ciudad de Buenos Aires y Director del Centro Cultural de la Cooperación. Juanca, te saluda acá Julián y Nicolás de la revista Patria. Buen día, ¿qué tal Julián, qué tal Nicolás, cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. No, por favor. Pero, bueno, Juanca, lo que realmente nos trae tiene que ver con esto, ¿no? Cómo podemos pensar, ¿no? De un 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, Día de la Raza todavía para España, ¿no? Hay que decirlo también. El otro día uno está tan aislado a veces con todo este tema que estamos viviendo y veías que España sigue festejando el día de la Raza, el 12 de octubre, pero más allá de eso, hasta el 17 de octubre, ¿no? Una fecha emblemática para los argentinos, donde de alguna manera va a haber una contracara a esta cantidad de contramarchas, ¿no? ¿Por dónde te parece que se pueden unir estas dos fechas? Bueno, efectivamente, empecemos por el principio. Es increíble un anacronismo tan grande que España siga la tradición de los grandes colonizadores de hace más de 500 años, ¿no? Que generaron en el continente al que ellos arribaron, al que le llamaron descubrimiento, desde una mirada totalmente eurocentrista, como si los otros existieran solo porque ellos los vieron y los descubrieron. En realidad, los pueblos de nuestra América existían así a milenios y tenían su vida acá. Bueno, y la llegada del colonialismo español lo que generó es un verdadero genocidio, quizá decía Eduardo Galeano, el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Los mataron, desestructuraron su cultura, en fin, todo para saquear el oro, la plata, en un afán de conquista. Y eso, bueno, marcó a nuestro continente y, por suerte, en las últimas décadas se logró un triunfo cultural que fue la revisión de aquella, justamente, visión del Día de la Raza para que se transforme en un concepto de diversidad cultural que incluye a todos y, por supuesto, a los pueblos originarios que todavía no han sido reparados de aquel trauma genocida. Y ahora, pegando un saltito de más de 500 años, no tenemos tiempo de hacer toda la historia, no tendría yo inconveniente en hacerla, pero, francamente, el 17 de octubre del 45, lo que marca es la irrupción del pueblo, además de la emergencia de un líder como Perón. Creo que marca un dato notable de la historia argentina, que es que la irrupción del pueblo en las calles, el protagonismo de una pueblada, para decirlo con toda claridad, porque eso fue, genera un cambio político trascendente, bueno, y emerge un líder, ¿no es así?, que luego se complementará con una mujer, con Edita, y ese, y bueno, y ese dúo, es lo que ocurrió, para decirlo también, en dos palabras. Este 17 de octubre, bueno, nos encuentra con un gobierno democrático y popular que fue votado hace muy poco tiempo, precisamente, por las grandes mayorías, incluyendo, más que nada, los sectores más humildes, los sectores del trabajo, y una buena parte de las clases medias, con una crisis económica muy grande, heredada en gran parte de Mauricio Macri, de la derecha neoliberal, y por la pandemia. Por lo tanto, en el afán de tomar una fuerte iniciativa política, yo creo que va a ser un acontecimiento político muy, pero muy trascendente, este 17, que por supuesto trasciende hacia los no peronistas, y que comparten, compartimos también este proyecto político, y creo que va a superar, pero con una gran amplitud, a estas manifestaciones de derecha, con componentes de ultraderecha fanáticos, así que le asigno una importancia muy grande. Me parece que ha dejado un par de ideas ahí, que me gustaría que las puntualicemos, ¿no? Primero, este recorrido, ¿no?, de más de 500 años, podemos decir, de ese 12 de octubre, y hablás de los pueblos originarios, y no podía dejar de olvidarme de los cabecitas negras, ¿no? Que de alguna manera, después cuando los censos demuestran de cuánto hay, no sólo de cultura, sino de sangre en términos de pueblos originarios, en nuestro territorio. Con lo cual, hay como una vuelta a eso, ¿no? Y hay por parte de una sociedad, la parte más minoritaria, un rechazo. Y a eso iba, ¿no? Porque justamente el 17 de octubre es una fecha no peronista, porque en el 17 de octubre no existía el peronismo en términos de partido justicialista. Y me parece interesante, ¿no? Hay algo para rescatar, incluso el 17 de octubre, que tiene que ver con las distintas culturas, o en todo caso, el profundo desarrollo de un frente en términos de identidades. Ahí había radicales, había anarquistas, había nacionalistas, había de todo, ¿no? Había un poco de todo, de comunistas seguramente, digo, había un crisol de distintas expresiones políticas y había pueblos. Hay algo de eso, ¿no? De poder rescatar, digo, porque parece interesante como una fecha tan particular de un partido político tan concreto que llame a todos, incluso, bueno, estaría bueno que nos cuente que va a convocar el Partido Solidario. Va a ir el 17 de octubre, va a estar presente. Sí, creo que es interesante el enfoque que vos haces. Efectivamente, allí se da el 17 de octubre de su figura central, ¿no? Y después, bueno, triunfa y los gobiernos peronistas. Pero en ese momento, yo diría que hay un fuerte componente de clase, para decirlo en términos clásicos, que son los trabajadores, los obreros, los que concurren, y esos obreros y trabajadores son de distintas vertientes ideológicas y políticas, el peronismo no existía. El peronismo nace allí, en todo caso. Así que es un dato interesante a rescatar, ¿no?, que es una conducta social que gana la calle y hace una pueblada. Efectivamente, en cuanto ahora, en el caso nuestro de los solidarios, nosotros creemos que hay que concurrir a esta gran concentración popular, a este gran acto popular, como lo imaginamos, porque hay que apoyar al gobierno de Alberto y de Cristina, que está atacado por la herencia y por la pandemia, tiene una crisis económica muy, pero muy grande, a pesar de los gran esfuerzos económicos hechos para morigerarla, y creo que en ese sentido se logró. Pero bueno, tenemos una crisis brutal por la pandemia y las enfermedades y las muertes, y una crisis económica, y un fuerte ataque de una derecha que se hace cada vez, yo diría, más violenta, más agresiva, que deja de ser oposición para obturar el proceso político democrático en el Parlamento. En fin, que tiene rasgos ideológicos y simbólicos cada vez más violentos y agresivos, más primitivos, casi diría de consumo con lo que pasa en muchos otros países del continente, una derecha agresiva. Por lo tanto, nosotros convocamos a concurrir en términos virtuales y fortalecer entonces la propuesta del gobierno nacional. Nosotros convocamos abiertamente a participar porque creemos que es una actividad de toda la ciudadanía progresista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hay una discusión, seguramente estás al tanto, entre los círculos afines al gobierno, respecto de si la convocatoria debiera ser virtual o física. ¿Por qué crees que hay ciertos sectores que se ven atraídos hacia la idea de movilizar físicamente a pesar de las circunstancias? ¿Cuál es tu opinión? Mirá, yo la verdad que creo que, no sé cómo decirlo, si es humano o es político, un atributo de los sectores populares avanzados, del peronismo, de la izquierda, ahora lo tenga la derecha parática, ¿no es cierto? Que no ha logrado hacer ninguna gran manifestación de masas. Son grupos minoritarios, pero los medios los transforman como si fueran en grandes movilizaciones y es mentira. Pero creo que eso los interpela a ganar la calle, como que yo diría ahí, como que no aguantan más sin ganar la calle. Por lo tanto, yo los comprendo. Lo que he leído, que este movimiento sindical que va a convocar, lo está convocando con responsabilidad, porque serían en autos, camiones y motos, y respetando todos los protocolos que se puedan, digamos, adecuar a una cosa de este tipo. Sin embargo, bueno, la CGT oficialmente y el Gobierno Nacional hace la convocatoria virtual. Pero bueno, esa es mi impresión. Yo decía, grandes acontecimientos de historia argentina se resolvieron en la calle, como el 17 de octubre justamente, o como el Cordobazo, por ejemplo, y muchos otros grandes actos de la CGT, ¿no? No, sí, totalmente, ¿no? Acabas de sumar a otro escenario importantísimo a la política argentina, que es el Cordobazo. Ahora, estamos en un momento complejo, Juan Carlos, donde hay una tensión cambiaria que no es un tema en términos económicos, sino en términos de lo que se está disputando con ese porcentaje, ¿no? Estamos hablando con uno de los ideólogos del proyecto del aporte solidario, ¿no? Ese 0,02% cuando uno hace la cuenta de la población argentina que debería aportar. Digo, ayer el presidente estuvo como un dirigente político, seguramente como parte del movimiento cooperativista. Ahora, estamos en las pymes, estamos hablando también de la Banca Nacional. Digo, es una situación muy compleja. No la queremos subestimar. Necesitamos saber tu mirada. El gobierno debería subir viendo con acuerdo con los acreedores. Digo, ¿cómo crees que se tiene que traspasar este momento de mucha tensión en términos económicos, pero que es en términos del bolsillo de la gente, ¿no? Sí, efectivamente. En términos del bolsillo de la gente, como para dejar el tema, no sé, el tema cambiario, porque si no son muchas cosas a la vez. El tema cambiario tiene un componente financiero y un gran componente político también, tendiente a generar una situación de caos, de desestabilización, pero está también una actitud de los especuladores extranjeros que, en fin, que pugnan por todo esto. Y todos los del partido, lo que yo llamo el partido exportador, que es un partido de siempre, y todos sus voceros que intentan que haya una devaluación, que sería un modo brutal de ajuste, ¿no? Ahora, tu comentario me parece que apunta también a, bueno, ¿cómo vamos saliendo de esta situación al margen de la especulación con el dólar? Nosotros vamos a terminar el 2020 con una caída del producto bruto muy, pero muy grande, entre el 10 y el 12%, un valor histórico, y eso está dado por lo que decíamos. El país ya venía con caída del producto bruto durante los dos años anteriores del macrismo, y viene la pandemia y se genera la catástrofe, como en todo el mundo. El gobierno interviene fuertemente, no vamos a relatar todo lo que hizo, porque ya se sabe, y morigera esta caída, y comienza entonces a moverse el aparato productivo, yo diría desde julio-agosto, y empiezan a haber indicadores que mejoran, pero estamos lejísimos de los indicadores que necesitamos. En la medida que el Estado siga con una actitud bien activa, como lo está haciendo en todos los frentes, se vaya reconstituyendo el trabajo y el salario, que es la voluntad y la vocación de este gobierno. Porque lo que hay que decir es que si hubiera estado el macrismo, no estaría una voluntad de recomponer el salario y el trabajo. Ocurrió todo lo contrario. Entonces, yo creo que el aparato productivo argentino, que tenía una parálisis de como el 40%, en la medida que comience a reactivarse la demanda interna y se pueda seguir exportando, vamos a ir a una mejoría. El gobierno pronostica un crecimiento del 5% del PBI para el año que viene, que es muy importante, aunque por supuesto viene de una baja del 2020, es un 5% después de una baja del 10 o el 12%. Pero ya es un país que comienza a ponerse en marcha, que comienza, yo diría, a explotarse las grandes reservas económicas y humanas. Pero tenemos que transitar, para ser franco, yo creo todavía un periodo donde va a ser muy difícil la vida para muchos sectores de la sociedad. Por suerte están asistidos por un Estado que ha decidido asistir a los sectores más modestos. Yo creo que las clases medias, en la medida, en cambio, porque es distinto, en la medida que se vaya activando el aparato productivo, va a ir mejorando lentamente también su propia situación. Yo en ese sentido, pensando en el año próximo, pensando de marzo en adelante, tengo una idea relativamente optimista. Eso sí, no hay que dejar de tener en cuenta el tema de la pandemia, porque la pandemia es enfermedad y muerte. Pero en este caso, y eso es lo principal, no hay duda, en este caso que estamos hablando, que es la economía, la pandemia es determinante, la pandemia descondiciona absolutamente todo el sistema. Si la pandemia se va superando y viene la vacuna, eso como lo esperamos en el verano, bueno, vamos a frenar la enfermedad y la muerte, y va a favorecer muchísimo, además, objetivamente y subjetivamente, la recuperación de la economía. Ahora, pero Juan Carlos, ¿vos decís que el gobierno está en condiciones de poder soportar la presión de los especuladores en estas dos, tres semanas? Pero claro que sí, porque tiene voluntad, el gobierno ya ha expresado que no va a devaluar, que es la presión principal de los especuladores, que es a que el gobierno devalúe. El gobierno no lo va a hacer. Por otra parte, el gobierno tiene una gran fortaleza política. Muchachos, el gobierno hace ocho meses ganó la elección con el 29% de los votos. No nos dejemos que tener una sensación de zozobra por los títulos del Clarín, de la Nación y de la Nata y de todos esos. El gobierno viene de un gran triunfo político y tiene esta enorme crisis de todo tipo, este enorme quilombo, pero es un gobierno que está decidido y que tiene una gran legitimidad política. Por lo tanto, esos especuladores y todos estos no tienen la fuerza como para doblegar a un gobierno con una legitimidad como esta, que se plantea una gran concentración como la del sábado, que avanza en el Parlamento a pesar de todos los obstáculos con sus proyectos de ley y que tiene una oposición dividida y sin proyecto político y sin ideas. Porque esa es la otra cosa. Si no parece que, porque salen a la calle una manga de fanáticos y el Clarín y la Nación dicen que son 5 millones, da la impresión de que esos tienen la iniciativa. Y en realidad la oposición está en una situación, yo diría, muy crítica. Y eso no quiere decir subestimar a la derecha. Al contrario. La derecha, como no tiene proyecto político, no tiene ideas, y no tiene una alternativa política, ni siquiera electoral, se le desnudan sus rasgos más violentos. Pero yo creo, volviendo a tu pregunta, que el gobierno tiene la fortaleza necesaria y va a tener el apoyo social y político necesario para salir adelante en esta situación. Significa, el 17 de octubre va a ser una postal importante, ¿no?, para poder mostrar hacia atrás y hacia atrás de la capacidad que se tiene. Así que esperamos seguramente ver esas postales que va a dejar el 17 de octubre. Pero no es la única convocatoria, porque están convocando a una charla virtual, ¿no?, del Centro Cultural de la Cooperación. Nos parece interesante recomendarle a nuestros oyentes. Vas a estar con Abel Prieto, director de Casa de las Américas y ex ministro de Cultura. Un año ministro de Cultura de Cuba, ahora es presidente de Casa de las Américas. Es una personalidad de Cuba, de la Revolución Cubana, yo diría del fidelismo, en términos políticos y culturales. Por lo tanto, bueno, tenemos una gran expectativa. Van a estar, se pueden ver, se puede entrar por todas las redes, a vidas y por haber. Así que es muy importante, te agradezco el comentario, como para que mucha gente pueda acceder a eso que ahora se llama conversatorio entre Manuel Santos y yo, o sea, del Centro Cultural de la Cooperación, y Abel Prieto. Así que sí, es muy, pero muy recomendable siempre la mirada, la mirada de los cubanos ante esta situación tan compleja que tiene América Latina, bueno, y la propia Cuba, ¿no? Así que bueno, nos invitamos efectivamente a participar. Este viernes a las 4 de la tarde, perdón, este viernes 16, a las 19 horas, después vamos a... Claro, a las 19 horas, sí, a las 19, sí. Bueno, algo que tiene bueno esta pandemia de no hay que esperar que venga Abel Prieto a la Argentina para poder hacer una conversación con una personalidad tan importante, no solo de la cultura cubana, sino americana, ¿no? Juanca, un placer, como siempre, la seguimos el jueves que viene y seguramente nos vemos virtualmente el 17 de octubre, todos ahí en la gran concentración que se va a dar este fin de semana. Chao. 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 Gracias.